Cumplimiento escatológico Antes de analizar el posible cumplimiento escatológico o final, insistimos con un concepto que es fundamental de tener en cuenta y es el tiempo presente e inicio de la profecía. En el caso de Apocalipsis 12, el inicio de la profecía se ubica en los días de Cristo y el presente en los periodos de persecución papal. En Apocalipsis 13, la profecía inicia en el momento en que la bestia recibe la herida de muerte en una de sus cabezas y el poder es traspasado a las potencias europeas que gobiernan en conjunto con los Estados Unidos. En tanto, Apocalipsis 17 amplía detalles del momento en que la bestia no es, pero está en el preciso momento para surgir del abismo e ir a perdición. Es necesario tener presente que una cosa es el momento que marca el inicio de la profecía y otra es el momento que representa el presente de la profecía. Dicho en otras palabras, la profecía de Apocalipsis 17 comenzaría en 1929, cuando la herida mortal comienza a sanar, pero el presente de la profecía se encuentra en el periodo cuando gobierna el sexto rey. Dado que dice, las siete cabezas también simbolizan a siete reyes. Cinco han caído, uno vive y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. Por esto, si tenemos en cuenta los papas que han habido desde que en 1929 se constituyó el Estado del Vaticano, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, los reyes o reinos simbolizados por las siete cabezas serían. Pío XI, que reinó desde 1922 hasta 1939, fue el papa que firmó los pactos de Letrán y que obtuvo el Vaticano como Estado independiente. Pío XII, que reinó desde 1939 hasta 1958. Juan XXIII, desde 1959 hasta 1963. Pablo VI, que reinó desde 1963 hasta 1978. Y Juan Pablo I, que reinó algunos días de 1978. Estos primeros cinco reyes constituirían lo que se conoce como los cinco reyes que han caído. El sexto sería Juan Pablo II, que reinó desde 1978 hasta 2005. Y sería el que es, es decir, el que señalaría el presente de la profecía. El séptimo, Benedicto XVI, que reinó desde 2005 hasta 2013. Y representaría el que sería necesario que dure breve tiempo, o en palabras similares, un tiempo abreviado. Y Francisco sería el octavo rey, el que es de entre los siete y va a la perdición. Y representaría el papa que gobierna el momento en que la bestia resurge en todo su esplendor. Si tomamos el año 1798 como el momento en que el papado sufre la herida de muerte, cuando Napoleón Bonaparte toma en cautiverio al papa Pío VII y precipita la pérdida de los estados pontificios y el poder temporal de la iglesia romana, debemos tomar el año 1929 como el momento en que empieza a curar la herida de muerte, cuando Benito Mussolini, a través de los pactos de Letrán, le devuelve parte de los territorios confiscados y reconoce la Santa Sede o Ciudad del Vaticano como Estado Independiente. Entonces, si la mujer que comanda la bestia de Apocalipsis 17 es la gran ciudad la que reina sobre los reyes de la tierra, la profecía podría estar indicando que a través del reconocimiento de la ciudad del Vaticano como Estado Independiente, la bestia recobraría el poder que ejerció en la Edad Oscura. Porque si tomamos en cuenta que desde que se les reconoce la soberanía y autonomía a la ciudad del Vaticano, ciudad que actualmente reina sobre los reyes de la tierra, los papas, que hasta el momento eran obispos de Roma, ahora, y sólo ahora, una vez reconocida la ciudad del Vaticano como Estado Independiente, los papas se transforman en reyes del Vaticano, sin que nadie pueda juzgarlos, independientemente de lo que hagan. Los tribunales de los demás estados deben reconocer la soberanía del Estado del Vaticano y no entrometerse. Y dentro de éste, el mismo Papa es el Juez Supremo, considerado infalible y de imposible juzgamiento humano por ser, según ellos, el representante de Dios en la tierra. ¿Vas notando cómo todos los cabos parecen unirse? Porque, aunque el nombre de esta mujer puede aplicarse también a aquellas confesiones religiosas que salieron de Roma, pero que han seguido sus mismos métodos y enseñanzas, Babilonia hace referencia de manera directa a Roma Papal. Elena de White dice en relación a esto. La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente tenía un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, Madre de las Rameras. El profeta dice, Ví a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la que tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas, y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Ahora, en cuanto al cumplimiento escatológico, es necesario poner de manifiesto que mucha de la historia que ha ocurrido en relación al papado se repetirá de manera escalofriante en el tiempo del fin. Elena de White dice No hay tiempo que perder Nos esperan tiempos angustiosos El mundo está agitado con el espíritu de guerra Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá En el versículo 30 se habla de un poder que se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo Escenas semejantes a las que se describen en estas palabras ocurrirá Muchas de las profecías de la Biblia tienen dobles cumplimientos Un histórico y otro mucho más asombroso y cabal al final de los días Mateo 24 es ejemplo de ello cuando Jesús agrupa en una única profecía tanto las señales que anunciarían la destrucción de Jerusalén como aquellas que nos darían cuenta de su pronto regreso Las siete iglesias del Apocalipsis son otro claro ejemplo donde lo que ocurre en el primer cumplimiento histórico nos enseña acerca de lo que ocurrirá luego y hasta el fin de los días presentando las diferentes realidades que le tocaría vivir a la iglesia y el mensaje que Dios tiene para ella en cada caso Por esto no hay que desesperar si algunos aspectos de la profecía no se terminan de entender en el cumplimiento histórico porque podrían estar haciendo referencia a detalles de un majestuoso cumplimiento que tendrá lugar al final de los días Pasemos entonces a analizar la interpretación escatológica de Apocalipsis 17-10 lo cual es el punto más álgido de nuestro estudio y para lo cual pedimos suma prudencia de vuestra parte La realidad es que si bien en un análisis histórico podríamos asociar las cabezas de la bestia con los grandes poderes políticos religiosos que habrán desde Babilonia hasta el fin del tiempo siendo el papado una de estas cabezas en un sentido estricto del análisis profético la bestia espantosa y terrible simboliza tanto en Daniel 7 como en Apocalipsis 12 13 y 17 el accionar de Roma en la historia de la humanidad por lo tanto y en el cumplimiento más exacto de la profecía las cabezas de dicha bestia deben formar parte de un gobierno romano en este sentido podemos observar que todas las características que nos da la Biblia en relación a la bestia espantosa y terrible hacen alusión a Roma enfocándose principalmente en la Roma Papal por ejemplo cuando se dice que la bestia era no es y será y todo lo relacionado a la herida mortal está hablando del papado cuando anuncia el periodo de 1260 días que la bestia perseguiría a la mujer también está describiendo el accionar del papado a la luz de esta verdad es que les presentamos este estudio no para que lo crean sino para que lo analicen lo que estamos tratando de demostrar es que hay clara evidencia que demostraría que las siete cabezas de la bestia pertenecen o están ligadas a Roma ahora si de acuerdo a la Biblia las siete cabezas además de simbolizar las siete colinas de Roma hacen referencia a siete reyes ¿quiénes son estos? pues en esta interpretación escatológica representan siete papas reyes que iban a existir desde el momento en que empieza la profecía es decir desde 1929 cuando por los tratados de Letrán se comienza a curar la herida mortal y el papa es considerado por primera vez rey de aquel nuevo estado de 44 hectáreas que la Biblia describe como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra en este sentido queremos hacer notar algunos antecedentes bíblico proféticos que demuestran que Dios más de una vez hizo predicciones de este tipo vinculando hechos de gran trascendencia a la vida o a los reinados de algunas personas consideremos algunos casos el primero es cuando Dios reveló a Enoch la destrucción de la tierra por medio del diluvio en aquel momento la vida de su hijo Matusalén fue puesta como oráculo de la profecía su vida sería el tiempo que Dios concedería a aquella generación malvada para que se arrepintiera de sus pecados y esto quedó reflejado en su nombre dado que Matusalén significa cuando muera será enviado así es que en el año 1656 desde la creación a los 969 años Matusalén el ser humano que curiosamente más vivió sobre la tierra murió y luego ese mismo año vino el diluvio por favor no dejes de notar la importancia de este antecedente dado que el diluvio representó para aquella generación lo que representa el fin del mundo para la nuestra es más Jesús dijo que su venida sucedería como en los tiempos de Noé un segundo ejemplo lo encontramos en la profecía de Daniel 2 cuando Daniel revela a Nabucodonosor que él era representado por la cabeza de oro dice el texto tú oh rey eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad y donde quiera habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro también en la profecía de Daniel 7 aparece otra bestia semejante a un leopardo que tenía cuatro cabezas el leopardo según el método de interpretación bíblica histórico-gramatical representa a Grecia y las cuatro cabezas a Casandro Lysímaco Celeuco y Ptolomeo cuatro de los generales de Alejandro Magno que se repartieron el poder luego de su temprana muerte en este sentido notemos que además de este antecedente donde las cabezas de una bestia representan a personas específicas que tomarían el poder notemos que la bestia de Apocalipsis 13 también se parece en parte a un leopardo por lo que no sería descabellado pensar que sus cabezas también simbolizaran el accionar de personas específicas en la historia de su gobierno además en Daniel 8 se profetiza sobre Alejandro Magno diciendo el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero dándose aún más detalles en la profecía del capítulo 11 cuando dice se levantará luego un rey valiente el cual dominará con gran poder y hará su voluntad pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos haciendo referencia a sus cuatro generales que tomarían el poder otro caso se encuentra en la profecía de Daniel 11 cuando dice y ahora yo te mostraré la verdad he aquí aún habrá tres reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia esta profecía también se cumplió a la perfección cuando fue dada Ciro era el rey del imperio Medo-Persa y los tres reyes que le sucedieron fueron Cambice II Smerdis y Darío I el Grande y el cuarto fue su hijo Jerjes quien por el 481 antes de Cristo lanzó una masiva invasión contra Grecia pero luego de algunas conquistas fue derrotado constando estos precedentes donde Dios relaciona tan grandes acontecimientos a la vida de estas personas creo que no deberíamos desechar tan prontamente la interpretación de los siete reyes como siete papas reyes que se sucederían desde la época en que empezó a curar la herida mortal es decir cuando se le otorgó al obispo de Roma el título de rey y se le concedió un estado de 44 hectáreas instrumento clave en la reconstrucción de poder como centro de operaciones con representación diplomática en todo el mundo y como escala obligatoria para los reyes y gobernantes de la tierra la traducción laboratitruso de la Biblia dice para comprender esto es necesario tener inteligencia y sutileza las siete cabezas son las siete colinas sobre las cuales está sentada la mujer y también simbolizan a siete reyes cinco han caído uno vive y el otro todavía no ha llegado pero cuando llegue durará poco tiempo la propia Biblia nos está dando dos significados para un mismo símbolo las siete cabezas el símbolo simbolizan siete colinas y siete reyes en relación a las siete colinas es sabido que se trata de las siete colinas de Roma la propia Biblia católica que acabamos de leer por ejemplo dice en los comentarios al pie de página se trata de las siete colinas de Roma por si esto no fuera suficiente veamos dos evidencias adicionales la escritora Elena de White afirma en su libro El conflicto de los siglos que Roma es la ciudad de las siete colinas al citar las palabras que dijo Lutero cuando éste aún era sumiso a la jerarquía papal finalmente vislumbró en Lotananza es decir desde lejos la ciudad de las siete colinas con profunda emoción cayó de rodillas y levantando las manos hacia el cielo exclamó salve Roma Santa por otro lado si haces una simple búsqueda en Google escribiendo ciudad de las siete colinas es claro que Roma es mundialmente conocida como la ciudad de las siete colinas esto confirma en primer término que uno de los dos significados que da la Biblia en relación a las siete cabezas hace exclusiva referencia a Roma describiendo el lugar geográfico donde se asienta la mujer ¿qué mujer? la mujer ramera que comanda la bestia en Apocalipsis 17 pero si la bestia espantosa y terrible representa a Roma ¿a quién simboliza la mujer ramera que comanda la bestia? Apocalipsis dice en el mismo capítulo 17 la mujer que has visto es la gran ciudad la que reina sobre los reyes de la tierra este es un dato importante y me crispa a relacionarlo con el momento o el presente de dicha profecía que tal como lo mencionamos trata sobre el periodo en que la herida mortal es curada ahora ¿por qué Juan Pablo II constituiría el presente de la profecía? porque en verdad fue el Papa que marcó el punto de inflexión el antes y después en lo que hace al resurgimiento de la bestia como maravilla que eclipsa la adoración de los hombres de la presbyteria Juan Pablo II fue el papa que catapultó la imagen de la bestia en la mente de las personas y en el escenario geopolítico mundial. Mira cómo lo presenta Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores. Somos las apuestas. Porque lo que está en competencia es quien establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quien poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. La competencia es intensa porque, ahora que se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni detenerla. De hecho, no es demasiado decir que el propósito deliberado del pontificado de Juan Pablo, la máquina que impulsa su gran política papal y que determina sus estrategias día a día, año a año, es salir victorioso de esa competencia que ahora ya se ha iniciado. Porque es un hecho que las apuestas que ha colocado Juan Pablo en la arena del enfrentamiento geopolítico lo incluyen todo. A él mismo, su persona papal, el antiguo oficio apostólico que ahora encarna y toda su iglesia universal, tanto como una organización institucional sin paralelo en el mundo, cuanto como un cuerpo de creyentes unidos por un lazo de comunión mística. En este nuevo libro, oportuno y sugestivo, Malachi Martin, eminente teólogo, experto en iglesia católica, ex jesuita y profesor del Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano, autor del bestseller Los Jesuitas, revela la historia desconocida que hay detrás del papel del Vaticano en el colapso de la cortina de hierro, así como la trascendental evaluación que hace el Papa Juan Pablo II de la triple competencia que se está desarrollando ahora en las potencias globales, la Unión Soviética bajo Mikhail Gorbachev, las naciones capitalistas del Occidente y la propia Iglesia Romana Universal del Papa. Una carrera sin tregua, contra el tiempo y entre sí, para establecer, mantener y controlar el primer gobierno mundial que haya existido jamás sobre la faz de la Tierra. Desde el primer momento de su pontificado, fue el propósito de Juan Pablo II liberar al papado de la camisa de fuerza de la inactividad que le habían impuesto las principales potencias seculares durante 200 años. En suma, el propósito de Juan Pablo fue abrir las compuertas del cambio geopolítico. Martín detalla la evaluación que hace el Papa de las fortalezas y debilidades de los planes geopolíticos del Este y del Occidente, y la grave deficiencia que Juan Pablo insiste que ya ha condenado al fracaso los planes de las superpotencias. Y Martín revela el propio proyecto del Papa Juan Pablo de una estructura genuinamente geopolítica. Un gobierno mundial que sea al mismo tiempo viable y humanamente aceptable. Para algunos, el aspecto más intimidante de la política de Juan Pablo, y quizá el más esperanzador para otros, es que a pesar de todos sus éxitos como líder en los asuntos mundiales, ha preferido presidir serenamente el rápido deterioro de su propia base de poder, la Iglesia Católica Romana, que se está desmoronando ante sus ojos. A pesar de las advertencias de sus consejeros más íntimos, no está dispuesto ni siquiera a tratar de detenerlo. Sin embargo, ahora más que nunca, sigue estando convencido de haber comenzado un movimiento que no se puede contener. Porque él insiste que la fuerza de sus propios planes está garantizada por las llaves de su autoridad como vicario terreno de Dios. Además de la significatividad histórica del pontificado de Juan Pablo II en el resurgimiento de la Iglesia Romana en la geopolítica mundial, este papa también recibió una herida de muerte, algo que causó conmoción mundial y que al curar de ella lo catapultó victorioso al escenario geopolítico mundial. Estamos viendo algunas escenas de cuando el 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II, el sexto papa rey del Estado del Vaticano, sufrió una herida de muerte al recibir un disparo del turco Mehmet Ali. Y por último, creemos que también podría ser el papa clave porque en el periodo de su reinado fue cuando se empezó a comprender la profecía de esta manera. Es decir, el presente de la profecía podría estar dado en el momento en que la profecía se comprende. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estas palabras fueron selladas hasta el tiempo de su cumplimiento. Dice la traducción de la Biblia a Jubileo 2000. Anda, Daniel, pues estas palabras son cerradas y selladas hasta el tiempo de su cumplimiento. Ahora, ¿qué decir en cuanto al séptimo rey? Aquel que sería necesario dure breve tiempo. Lo que sucedió con Benedicto XVI y su precipitada renuncia ¿no cumple la profecía a la perfección? ¿No fue acaso necesario que se le acorte su mandato y que se coloque otra persona como cabeza visible de la iglesia romana por diversas causas? ¿Cambio de la imagen papal por un rostro más amigable y popular? ¿Intento de tapar los escándalos morales de toda índole desde las máximas esferas de poder de esta iglesia? No sé, desconocemos cuáles han sido todas las causas por las cuales fue necesario acortar el mandato de Benedicto XVI. Pero lo cierto es que en esta parte la profecía también se cumpliría a la perfección. ¿Y qué decir en cuanto al octavo? El que es de entre los siete y va a la predicción. Aquí la Biblia anticipó que el octavo rey o reino surgiría de entre los siete pues el reinado de Francisco ha surgido dentro del reinado de Benedicto XVI. De hecho los propios analistas papales ven dos papas y no uno gobernando la iglesia romana. Consideremos por ejemplo esta publicación de la agencia católica de noticias a Ciprensa. Consideraciones eclesiológicas acerca de la simultaneidad de un papa reinante con un papa emérito. Monseñor George Genswine prefecto de la Casa Pontificia el 20 de mayo tuvo una intervención en la presentación de un libro acerca del pontificado de Benedicto XVI. En esa intervención dijo unas pocas frases que dieron la vuelta al mundo eclesiástico afirmando que el papa Benedicto no ha abandonado el ministerio de Pedro y hablando de un papado en el que hay un miembro activo y un miembro contemplativo. No oculto que en un primer momento tuve una impresión de desagrado hacia sus palabras. ¿Cómo era posible que el prefecto de la Casa Pontificia difuminara la nitidez de una renuncia pontificia? Una cuestión canónica de gravísima trascendencia para la vida de la iglesia. Pero en los días siguientes seguí reflexionando sobre el tema y me di cuenta que Monseñor Gainswine había abierto un apasionante tema eclesiológico totalmente nuevo nunca tratado antes con la hondura que merecía. Después de darle muchas vueltas a este asunto me encontré que del desagrado pasé a suscribir enteramente las palabras del prefecto de la Casa Pontificia. Personalmente cuando me enteré de la renuncia de Benedicto XVI empecé a considerar este posible cumplimiento escatológico con mayor atención. Había escuchado personas que hablaban del tema desde la época que reinaba el Papa Juan Pablo II pero ahora en mi interior dije si esto es como parece si mi paisano Jorge Bergoglio actual Papa Francisco es quien se describe como el octavo rey entonces veré con mis propios ojos el resurgir de la bestia y pensé si bajo el pontificado de Francisco se empieza a producir la toma de poder de la iglesia romana si puedo ver que los reyes del mundo le entregan su poder postrándose ante su autoridad no me quedaré callado y saben no he visto otra cosa que eso. Gracias. El sumo pontífice recibió este jueves en su estudio del Palacio Apostólico al mandatario para el primer encuentro privado entre los dos líderes desde la elección del pontífice hace un año. Obama le confesó al Papa ser un gran admirador. Vemos un ejemplo viviente de las enseñanzas de Jesús un líder cuya autoridad moral se produjo no solo por las palabras sino también por los hechos. le agradecemos y le damos la bienvenida a los Estados Unidos de norteamerica. ¡Gracias! 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 ¿Que Dios los bendiga a todos! ¡Aplausos! Así es, padre. Se trata de unos tratados muy importantes que dieron comienzo al origen de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Hoy, estamos reunidas las tres instituciones de la Unión Europea, junto a los jefes de Estado y de Gobierno, como símbolo de la unidad para celebrar los 60 años de nuestro proyecto común. Mañana, firmaremos un documento solemne para afirmar las razones de seguir juntos. Único modo de poder enfrentar los grandes desafíos de hoy. Es desde aquí que podemos proyectarnos al mundo con prudencia y autoridad. Ha sido entonces Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, que saluda a Papa Francisco. Roma, con su vocación de universalidad, es el símbolo de esa experiencia y por eso fue elegida como el lugar de la firma de los tratados. Porque aquí se sentaron las bases políticas, jurídicas y sociales de nuestra civilización. Es oportuno tener presente que Europa es una familia de pueblos y como en toda la buena familia existen susceptibilidades diferentes, pero todos podrán crecer en la medida en la que estén unidos. Pienso que Europa merece ser construidos. Gracias. Además de esta sorprendente profecía, existe un concepto en la Biblia que complementa esta interpretación escatológica. Me refiero a algunos pasajes que hablan acerca de un hombre de pecado, no un reino, un hombre, que el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Algo que simbólicamente se podría aplicar a un poder histórico, pero que encuentra pleno cumplimiento en la figura de lo que vendría a ser el último rey de la tierra antes del retorno de Cristo. El apóstol Pablo dijo a sus contemporáneos. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado, que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Ya saben que es lo que hasta ahora los retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. Y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y de falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Por eso Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. También, en la singular profecía de Daniel 8, se describe este mismo concepto. Podremos ver que Gabriel irá explicando la visión al profeta y en un determinado momento saltará de la seguidilla de reinos al final de la historia, a la figura del último rey que gobernaría la tierra antes del retorno de Cristo. El de la época cuando los transgresores lleguen al colmo. Dice En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Si bien podemos reconocer que todo esto podría aplicarse al papado en su conjunto, es notable la aplicación específica que podría estar dándose al final de los días con el reinado de Francisco. Cinco veces se le repite a Daniel, con diferentes palabras, que eso era para el tiempo del fin. Para el tiempo, cuando los transgresores lleguen al colmo. Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede. Buenasera. No voy a hablar de la suegra. En un mundo dividido, saber escuchar, un líder tiene una misión, unirnos a todos. Cristo no reveló el día y la hora que vendría, pero sí dijo, así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará de esta generación sin que suceda todo esto. Pregunto, ¿esto abriría la puerta para que, aunque no podamos conocer el día y la hora del retorno de Cristo, sí podamos estar seguros de pertenecer a la generación que lo verá volver? ¿Podría la generación final distinguir con nombre y apellido al hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida? ¿Podríamos llegar a conocer que estamos en la última generación por tener la certeza de que no habrá más reyes en Babilonia? Observa el nivel de detalle que encontramos en Apocalipsis 17 cuando habla del color con que se vestirían los principales dirigentes de la iglesia romana, el símbolo de engaño que portarían en su mano, la riqueza que ostentarían a través de sus joyas, el lugar geográfico donde tendría asiento su gobierno, y respondeme, ¿qué interpretación encaja más en este contexto específico? ¿La histórica o la escatológica? ¿La que harías referencia a imperios antiguos o a esta que te anuncia la generación en que se producirá el resurgimiento de la bestia a través de la toma de poder papal y la imposición de la marca de la bestia? ¿Cuál de estas dos interpretaciones te ayudaría a superar mejor la gran tribulación de los últimos días? Queremos volver a aclarar. No estamos haciendo afirmaciones. Estamos poniendo un tema sobre la mesa para estudiarlo. No es nuestra intención generar sensacionalismos ni apresuramientos en tomas de decisiones por conveniencia o miedo, sino más bien que tomemos conciencia que tal como lo dijo Elena, no tenemos tiempo que perder. Nuestro deseo es que puedas consagrarte a tu Dios cada mañana y vivir cada día como si fuera el último en que podrás servirle. Porque la oportunidad está pasando y vos, ¿qué estás haciendo?